Canción Muñecos También los muñecos saben saludar Mueven su cabeza y empiezan a hablar Mamá, papá, mamá, papá Buenos días, la la la, buenos días, la 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 También los muñecos saben saludar Mueven su cabeza y empiezan a hablar Mamá, papá, mamá, papá Buenos días, la la la, buenos días, la la la